Viene LeBron James, el colectivo LeBron James al final de pudo completar la jugada. Salen los Nuggets, tiene la intención, falta personal y puntos. A ver, como corrió la cancha. Segunda personal de Donnie Walker. Hay que tener personalidad por no decir otra cosa. Tratar de ir a buscar algo con Jeffrey. Salvo que tengas un escudo. Los dos equipos, tratando de romper, de buscar puntos fáciles. Se nota la motivación, se nota que Jamal Murray también quiere, los minutos que está, quiere ir agarrando, teniendo más esa confianza y qué escenario que te llame jugar como en Los Ángeles. Completo el triple a la antigua. Green, nivelados a 25. El paso adicional, espérate, no te vayas todavía. Le dijo Reeves a Christie. Davis. Se compromete Davis. Ahora vamos a Westbrook, sacar el tiempo en el reloj de posesión. Westbrook, ¿para quién? ¿Para quién? No soy tu amigo. De Highland, para Jokic, doble amargada. Highland. Ahora, más adentro, en la zona pintada, el primer marón, Nicola Jokic, que sacó la vencedora en algún momento a Donnie Davis. Sí, y has tenido ese piso duro ahí para que no le metas ese giro, esa caída. Dejaron allí, que es la conferencia. Y cuando bajas la guardia contra Russell Westbrook, que tiene ojos en la nuca, Dejaron allí, que tiene ojos en el reloj de posesión. Dejaron allí, que tiene ojos en el reloj de posesión. Dejaron allí, que tiene ojos en el reloj de posesión. Dejaron allí, que tiene ojos en el reloj de posesión. Gracias.